Bueno, aquí en esta fotografía aparecen entonces a mi concepto lo que es la evolución del 4-Larense. Entonces primero aparece aquí una vigüela similar a las vigüelas que existían en España y en Francia en 1550. Esta es una copia hecha por el Luquier Ramón Blanco. Esa tiene 11 o 12 cuerdas, o sea, 6 cuerdas dobles. Se llama 6 órdenes. Esa es la vigüela de mano grande. Después estaba esta que era la vigüela de mano mediana, también llamada guitarra renacentista. Esta también es una copia hecha por el Luquier Ramón Blanco, según los libros de Gullier y Morlet, francés, de 1551 y 1552. Después entonces aparece aquí al lado este instrumento pequeñito, que es un octavo. Tiene 8 cuerdas, 4 cuerdas dobles, que fue un obsequio del taller de Mateo Goyo. Y perteneció a un señor de avanzada de Alto Cuyo y ese 4 o 4ico, era del bisabuelo de él. Estimamos que sea aproximadamente construido por José Rafael Montero en Alto Cuyo en 1860 aproximadamente. Al lado aquí está otro 4 de 5 cuerdas, que lo se llama un requinto, que fue un obsequio de una paciente mía. Ese data de 1903 del Tokuyo y fue un regalo de boda de una señora para el señor. Y ella le dijo que había sido construido por el mejor constructor de instrumentos del Tokuyo. Y en ese entonces todavía estaba vivo Monterola, por lo que nosotros creemos que fue hecho por Monterola. Después aquí al lado entonces tenemos un 4 tamonanguero, que fue de 5 cuerdas, o requinto también, hecho por Mateo Goyo, que fue el que rescató el arte de José Rafael Monterola y lo denomina entonces 4 Monterol, que se toca hoy en día en todo lo que es el tamonangue. Aquí al lado entonces está un 4 que fue restaurado por el Gutiérrez Ramón Blanco y fue construido por Antonio Rojas en Barquisimeto en 1927. A continuación vemos este otro 4, que fue construido por Pedro María Querales en 1922, de tamaño un poquito menor. Aquí al lado tenemos un 6 que viene del taller de Mateo Goyo. No sé, aparentemente no fue construido por Mateo, sino por alguno de los hijos. Y es un 6 del tamaño de un 4, pero tiene 4 órdenes. Este, el primer orden y el último orden es doble. Aquí después tenemos un 4 o 5, que es un 5 más chiquitico, de 6 cuerdas, pero de 5 órdenes, construido por Mateo Goyo. Y a continuación vemos un medio 5, reconstruido también por Mateo Goyo. Y después viene entonces el 4 que viene siendo este 4, que es la más reciente adquisición, que es un 5 completo larense. Y lo conseguimos en un viaje que hicimos ahorita en el mes de julio para el estado de Alar y el Tocuyo. Y hoy fui con Juan Carlos Sanz, que vive allá en Barquisimeto, con una prima de mi esposa, Inés Peña, que vive en la zona. Y en Escoriza es mi persona. Y entonces llegamos a la casa donde vive todavía, a sus 104 años de edad, el luthier más viejo de Venezuela, que se llama Julio Torrialba. Don Julio Torrialba ya lamentablemente, ya su cabecita ya no está en este mundo. Y nos atendió de forma muy amable su hijo, Carlos Torrialba, el cual también ha seguido los pasos de su papá como constructor de instrumentos. Aunque él está más metido en la parte de los alambiques de Cocuy, que eso ya es una fábrica de la familia que ya tiene ya 3 o 4 generaciones. Y ahí entonces vi guindado un instrumento muy antiguo en una de las paredes, lleno de tierra. Y le dije a Carlos, oye, ese instrumento, entonces lo limpiamos. Y entonces cuando veo que se trata de este instrumento, que es un ciclo completo de 6 cuerdas, y entonces me llama la atención, primero lo antiguo que es, ¿no? Y él me dice que ese instrumento se lo dieron a su papá como parte de pago de unos trabajos que hizo cuando su papá tenía, o sea, hace más o menos 60 años. Y ya cuando su papá se lo dieron, ya el papá, que era uno de los mejores luthieres o violeros allá del tocuyo, ya decía que ese 4 tenía por lo menos 100 años. Entonces, este, y tiene todas las características, y según el papá, experto en instrumentos de larense, que se usa en el tamunangue, que conjuntamente con Mateo Boyo eran los dos que mejor construían instrumentos en la zona, aseguraba que era un instrumento construido por José Rafael Monterola. Debe, debe datar de más o menos 1800.